Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a explicar cómo comprar tokens con PancakeSwap. Así que, ¡empezamos! Bueno, te voy a ir contando todos los pasos que tienes que seguir, son muy sencillos, por lo tanto, lo único que tienes que hacer es ir siguiéndolos uno a uno. El primero de ellos es, como ves, descargarte Metamask. Es la wallet que vas a utilizar para almacenar los tokens en sí. Es muy sencillo, vas a Metamask, le das a Download y, bueno, pues sigues los pasos. Yo, como ya la tengo, no la voy a descargar, pero es súper sencillo y en dos minutos lo tienes todo correcto. Una vez descargues Metamask, aquí arriba a la derecha de la pantalla, al menos en Google Chrome, en otros buscadores no sé cómo funciona, pues te saldrá el logo. Tú le clicas, pones la contraseña, entras, esto fuera, y ya tendríamos aquí el Metamask en sí. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar en la red de Binance, por lo tanto, es el siguiente paso que vamos a hacer. Entramos aquí, como veis, os sale red principal de Ethereum, y lo que vamos a hacer es ir al último paso donde pone RPC personalizado. Aquí lo que haremos es añadir la red que nos interesa. Los datos que tenéis que poner son los siguientes. Yo los voy a escribir, vosotros los copiáis, exactamente los mismos. Bien, los datos son estos, tenéis que poner exactamente lo mismo y darle a Guardar. Añadimos red. Y como veis, aquí arriba ya nos sale la Binance Smart Chain MyNet. ¿Vale? Ahora mismo ya estaríamos dentro. Entonces, una vez tenemos esto, lo que tenemos que ir ahora es ir a comprar BNP. Entonces, entramos en Binance, compráis las criptos de la manera que las compréis vosotros, y una vez las tenemos, las vamos a traspasar a nuestra wallet, a Metamask. Ahora os enseño el cómo. Ya estoy en el balance de la cuenta Spot de Binance, vais a BNBs y le damos a Retirar. Una vez estamos aquí, lo único que tenemos que hacer es rellenar los datos, y os tendría que quedar de la siguiente manera. Os quedaría tal que así. Tenemos aquí la moneda, que es BNB, la dirección, ahora os digo de dónde la saco, la red, Binance Smart Chain, la hemos puesto antes en nuestra wallet, el importe, vosotros elegís el que queréis, el máximo, una parte, lo que habéis comprado, si es específicamente para comprar ese token, o lo que sea. Una vez hecho esto, lo que tendrías que hacer es darle a Retirar. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a hacer porque no lo quiero hacer, pero es lo que tendrías que hacer. Entonces, para coger esta dirección, tenéis que iros a vuestro Metamask y darle aquí. Veis que aquí os sale Account 1, si tenéis varias, pues os puede salir a 2 o a 3, pero bueno, en principio os lo tendrías que tener una, le dais aquí y lo copiáis en el portapapeles. Entonces, venís aquí directamente, esto estará borrado, lo pegáis y ya os sale todo correctamente, ¿vale? Entonces, cuando ya tengáis vuestras BNBs en Metamask, vamos al cuarto y último paso, que es ya ir a Pancake para comprar. Ponéis PancakeSwap aquí en Google, por ejemplo, y le dais aquí, PancakeSwap, PancakeSwap, perdonad, punto Finance. Entonces, una vez aquí, lo que tenéis que hacer es conectarlo, arriba a la derecha pone Connect y lo tenéis que conectar con Metamask. Os redirigirá, siguiente, conectáis y ya tendríais Pancake unido a Metamask. Entonces, lo único que tenéis que hacer es copiar el contrato del token que queréis comprar y comprarlo. Para eso, ¿cómo tenemos que hacerlo? Vamos aquí, donde pone Trade, le damos a Exchange, buscamos los BNBs, ya nos salen por defecto, tú y tenemos que darle aquí a la criptomoneda. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, si tenéis el contrato, yo voy a poner, por ejemplo, a la que está tan de moda, la de Sailor Moon, lo copio de aquí y lo pondría aquí. Ahora mismo, me sale, importar, como veis, Sailor Moon, si no pongo esto, aquí parece que no esté, ¿vale? No sale Sailor Moon, pero porque hay más de las que aparecen aquí en un primer momento. Entonces, le damos aquí, importar, aceptamos. Aquí lo que te dice es que cualquier persona puede crear un token random sin ninguna utilidad o por los jajas, entonces que tengas cuidado con eso, ¿vale? Aceptamos. Y pues sería cuestión de poner la cantidad que quieres comprar y aceptarlo. Antes de nada, tenéis que darle a Unlock Wallet, le damos, Metamask, nuevamente, conectamos para que se cargue lo que vosotros tenéis de BNBs, en este caso, ¿vale? Le dais a la cantidad que queréis. Yo ahora mismo no quiero comprar nada, pero bueno, sería únicamente darle, poner cuántos BNBs, por ejemplo, que quisierais comprar, aquí lo único que tenéis que aseguraros es que el Slippage esté en 1%, es lo recomendable, y darle a Comprar, aquí donde pone Swap. Os puede pasar que os salga un error y se debe a que a veces se buguea, se buguea y lo único que tendríais que hacer es poner aquí una coma y poner varios ceros más, ¿vale? Entonces ya os aceptaría la transacción. Entonces, bueno, eso sería básicamente todo. He puesto Sailor Moon porque ahora está muy de moda, pero si vosotros tenéis otro token, lo único que tendríais que variar es, bueno, vigilar que esté en la red de BNB, lógicamente, de Binance, y luego, pues, cambiar el contrato, ¿vale? Eso sería todo. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, compártelo con amigos, con la familia, dale me gusta, suscríbete, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.